hola chicos estamos en un nuevo vídeo bueno vamos a hacer tipo un camping bueno voy a enseñarles cómo hacer un camping pero adentro de la casa en el living donde ustedes quieran bueno vamos a hacerlo con sábadas sillas y sillones o no no sé si lo voy a poner contra la tele pero creo que lo voy a poner contra la mesa contra una silla y contra los dos sillones que tengo el marrón y el azul pero que está una sábana bueno y como decirlo bueno les voy a enseñar cómo hacerlo o no seguimos ahora seguimos con el vídeo bueno chicos seguimos con el vídeo entonces bueno bueno entonces seguimos con el vídeo bueno agarramos la silla agarramos una trazada que sea para un solo colchón no como para menos en la cama bueno agarramos la estiramos entre los dos sillones no ya nadie va Bueno, ya lo puse ahí Mira, ¿están ordenando? No ¿Están haciendo cagada, no? ¿A qué le está allá? No sé qué le pasa ¿Cuál? ¿Qué le hiciste? No sé, estaba ahí concentrada mirando la tierra Ah, bueno, después no pasa, ¿no? ¿Vos tenés comida acá adentro, May? No Me comí un par de galletitas, a ver el show ¿Porque la pizza va tan grande y la salsa de la tienda a una milanesa? No, está bien ¿Acá tenés milanesa, que no? No, ya estoy muy empachada de comer feliz Bueno, porque la pizza va tan grande Yo me comí una panada frita y me doblía la panza Bueno, yo lo hice con la salada Yo tuve que quedar acá adentro Y solita En realidad estoy cerrada, pero estoy acá en el living solar Bueno, ahora vamos a la silla ¿Cuánto punto? ¿Tres minutos y treinta? Bueno, ahora vamos a la silla La ponemos aquí La ponemos acá Y esperenme un tantito Bueno, lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Vamos a poner Vamos a estirarlo bien Y luego ponemos un broche en la silla Y ponemos el otro Listo Y vamos a ver que va a quedar bien estirado Venga, vamos a ver acá Y bueno Ahí ya está Si, no está Ahí Bueno, ahí está Y eso se ve Ese es el celular de mi papá Bueno Y lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Vamos a poner esas frazaditas acá Vamos a poner ahí Y capaz pongamos una silla Bueno Chicos Espero que les haya gustado este video Dejenle like Suscribanse Comenten Y bueno Les mando un beso grande para todos Bueno Nos vemos en el próximo video Chau Ah Vamos a hacer una segunda Una tercera Una segunda Y una tercera ¿Vale? Bueno Dejenle like Suscribanse Comenten Si quieren que siga haciendo Y si les gustó o no Comentenlo Bueno Chau amigos Les mando un beso grande Chau Chau